Sonora se merece la mejor corporación policiaca, Sonora se merece y México en este caso se merece cuerpos policíacos profesionales, se merece cuerpos policíacos fuertes, preparados para poder enfrentar toda la delincuencia en nuestro país. En Sonora lo vamos a cumplir cabalmente y vamos a seguir siendo el estado fronterizo más seguro de México. En primer lugar hay que cumplir la ley, que cumplimos al 100% con evaluar a todos los policías del estado que hicieran su examen de control y confianza. En primer lugar, ese es un gran logro para los ciudadanos.